A mí me gusta vivir para cantar Pero no porque yo No hayas sido hecha para eso Sino que tú El fuego está conmigo Me sonríes cada vez que te canto una canción Para mí que no olvidaré conmisión ¿Tú qué haces? Me rompo y me desmatergullo Y desde ese momento Hasta ese mismo instante Mi corazón solo ha sido tuyo Al estar junto a ti Con solo tenerte aquí La corriente de mi alma Pierde su control Si te veo venena Es un viento cuántico Siento una vibración en mi corazón Algo que odio es estar en soledad Porque siento que ya no podré volver a estar despierto Por eso amo tenerte junto a mí Con tu sola visita yo me siento muy feliz Para mí pienso algo nunca realizo Tú creías una letra y me desmatergullo Tú creías una letra y me desmatergullo Y desde ese momento Hasta este mismo instante Solo tiene mi corazón grave Sé Al estar junto a ti Con solo tenerte aquí La corriente de mi alma Pierde su control Si te veo venena Nació un viento cuántico Y siento una vibración en mi corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!